Y si, hola, habitante, ya me encontré en YouTube un comentario que decía ¿Por qué pone freestyle si es una canción? Yo tipo, wey, alto al lago A ver, vamos B7, voy a tratar de que no salga tanto como canción Yeah, estos negros están tirándome cash, cash Ellos solamente me quieren juzgar, girl Ahora que a mi mora no estoy tan mal Y ahora que se vayan a quejar, ayá, ayá, nigga Se dan estilo muy real Pa' estos fake rappers que no me pueden juzgar Estos negros solamente a mi me quieren hablar Yo sé que me quiero solo para chamullar, ay Nenas las mandé a cagar a unas tres Que solo querían sacar estrés Conmigo y que yo quería de estrés Pero era mentira, si ya tengo una que me hace muy bien, ay Estoy al cien por un par de rapper feca Que piensan que bajan el autoestima y se secan Que ya no tienen ni receta Y yo sigo jugando bien sin necesidad de armar la libreta Estoy yendo al aire Si Dios quiere y si todavía estoy al aire Ey, si no llevo nada al colegio Y si sigo regio viendo como me suelten bike lane Corte un bucle, necesito Dómen más de lo que yo compito, ey Me van a comer el pito para ver como resucitan En años de estos fake rappers que no saben nada Solamente tiran puras rimas diciendo pavadas Ay, me atreve y los voy a subir igual porque me importa más nada de lo que Me quieren decir para no, yo les digo que lo que es Para todos estos fecas que me quieren ver muy mal Pero yo les digo que no se escapa del coral Ya que la vaca que yo estuve ahí me sabe bien Mande que yo si puedo usar que el ritmo es muy letal Y estos fecas solamente quieren extorsión Yo les digo que los cienes son para pegar Y que se van allá hasta la esquina para ver Que están tirando la mala Que solamente tiran puras rimas sin pavadas Sin coordenadas, cortenadas Ay, que me venden mi nick, no me diga nada Nick, si en las tres sigo fresco Sin necesidad de ser o no honesto Los míos son personajes para el resto Y los de ustedes solamente venden vidas fake por los textos Yo no estoy vendiendo algo que no viví Solamente estoy diciendo algo que todavía crecí O que todavía no lo hice, les digo you fucking me Que no sos bitches más de mí Ey, real, real, real Sigo treat, treat, motherfuckers sacando la shit, shit Para estos fake rapas que buscan la tapa Que siguen sin hablar pero decimos muy real Sigo real Bueno, sí Ahí está, bebé Pa' que no digan que caen siendo Van a seguir tantos gemas en la bola No digan que caen siendo